Tiene la parte dorsal Collar pectoral, alas y cola pardos Garganta y restos de la parte ventral blancos Anda en pareja o a veces en grupos Se alimenta de insectos Frecuenta orillas de montes, bañados, áreas rurales Construye el nido generalmente en nidos abandonados de horneros También en huecos Tapiza la cámara con pajitas y plumas Pone de 3 a 5 huevos blancos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!